Fue inaugurada la tercera edición de la Expo Café Orgullo Puebla 2022. Esta semana le platicamos en este programa de este evento que reúne a más de 100 productores de café que a lo largo de cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo, presentan la diversa variedad de granos de café, café de altura, café gourmet, café de altísima calidad, que hoy pone al café poblano en mercados europeos de Medio Oriente y de Asia con una aceptación impresionante. La Expo Café se desarrolla en el centro de convenciones y no nada más tiene la presentación de café, sino tiene muchos otros eventos relacionados a quienes preparan café. Hay un concurso de baristas, el barista es el que de una manera incluso hasta artística con alta preparación ofrece el café, el café preparado a los consumidores, entre muchas otras posibilidades. Vaya este fin de semana, a lo mejor usted dice yo ni soy barista, yo ni soy productor, yo ni soy comercializador, muchos comercializadores están viniendo a esta expo, pero vaya a conocer el café de Puebla y cómprelo, porque si usted lo compra y además de que lo va a comprar a muy buen precio, va a comprar un café de extraordinaria calidad.